Hola a todos, soy Jorge Karam, el Dr. Karam 8K Y en esta ocasión, además de hablarles de la sensacional experiencia que representó este gran videojuego Quiero compartir una anécdota muy especial con Kronoa Dirtu Pantomile Título aparecido en la primera consola Playstation en 1997 Bueno, en territorio americano y europeo llegó en 1998 Se trata de un título de plataforma hermoso como muy pocos Que mostraba las bondades de la por aquel entonces generación de 32 bits Y de cómo era capaz una consola como Playstation de evocar y generar un apartado visual realmente muy muy bonito Pero no era este el único supuesto Este juego nos ofrecía un modo de historia muy en la línea de las series manga anime de aquel entonces Con personajes antropomórficos que llegaban a mundos de auténtica fantasía Y no podía faltar por supuesto el clásico rescate Ahora bien, la jugabilidad era básica, la jugabilidad era sencilla Era atravesar plataformas en un estilo que, sí, nos hace recordar mucho a juegos de Nintendo Pero, ¿dónde está el factor diferencial? Pues, en estos poderosos videos con los que Playstation 1 acostumbraba engalanar sus presentaciones Realmente en ello, si bien esa era la moda en aquel entonces tener grandes videos de inicio de pretexto Pues Playstation permitía generar unas gráficas y unos videos para aquel entonces de ensueño Como acá lo podemos ver Observen nomás estas animaciones, estos muñecos que realmente resultaban sorprendentes Y cómo no ligarse uno ante el carisma y encanto de un personaje como Clonoa Una especie de combinación entre gato, perrito Con unas orejas absolutamente encantadoras Que además le eran muy útiles Y que empezaba la aventura a través de este extraordinario anillo Que nos llevaba a un mundo inesperado Pero, por supuesto, esto no hacía sino empezar Carisma aparte, Clonoa nos llevaba a un mundo muy, muy original Con elementos que, claro, podían hacernos recordar a juegos como el mismo Legend of Zelda Pero la cosa iba variando Sin embargo, avancemos un poco para anotar cómo era en la parte jugable Y si se fijan Jugablemente tendría lo que se conoce como un pseudo 3D Pero muy, muy funcional Un nivel de desafío interesante Gráficos de verdad para la época muy bonitos Nos podía hacer recordar jugabilidad de tipo Kirby si se quiere Pero realmente el juego conservaba su encanto En la manera como generaba un espacio de profundidad en un diseño plataformero Al que no le faltaban sus puzzles Como pueden denotarlo acá Una dificultad moderada No era excesivamente difícil Pero pues el hecho de contar con apenas 3 vidas Nos iba a generar más de una dificultad Pero se dejaba Se dejaba Con jefes finales realmente fantásticos Posibilidad de recuperar nuestro poder Nuestra habilidad, nuestra vida Que hay, que sí que servía Y encanto Encanto, encanto Durante el tiempo que duraba Y como pueden ver Portales y más portales Podemos avanzar un poco más Para denotar esa variedad Este estilo de arlequín Que era tan común en los juegos de aquel entonces Para señalar presencias por lo menos sospechosas Pero esa ambientación Que tan buenos resultados Daba en los videojuegos por aquel entonces Una clara influencia nipona Que tenían los videojuegos por aquel momento Yo les comentaba que este juego Para mí evoca muchas situaciones Realmente especiales Y Quizás A este juego no puedo negarlo Si alguien me dice Que valoración le doy Yo le doy fácilmente la máxima valoración Y Y tengo claro Que tiene defectos Que no es un juego perfecto Eso sí Destacar que el juego contó Incluso con un remake Muy bonito en Wii En Wii ya se llamó únicamente Clonoa Y años después también fue relanzado En consolas Playstation Pues solo no podía perder El éxito que había generado Esta Y a tal forma Que de alguna manera Permanece aún en los corazones De muchos videojugadores Decir además Que Clonoa Tuvo una secuela En Playstation 2 Donde los gráficos El Charin Fueron aún llevados A un nivel más allá Pero siendo muy sincero Me quedo aún con esta entrega De la veterana consola Playstation 1 Y por qué Ese particular enamoramiento Que me genera este videojuego Señores Debo decirles que Si yo compré Una consola Playstation Fue por este juego En aquel entonces La consola que tenía Era una consola Nintendo 64 También la quiero mucho Por supuesto Disfrutaba mucho Con la misma Pero por un motivo laboral Tuve que desplazarme A una ciudad En mi país Colombia Que por aquel entonces Se vio sometida A una situación Donde quedé Sin poder salir Por unos días De la misma Y estaba solo Y encontré En este lugar Una tienda De alquiler De videojuegos Y no tenía Nintendo 64 Había una Playstation Todo el mundo Se inclinaba Por los tradicionales Juegos de fútbol Pero Me encontré Con este juego Al que nadie más Pedía jugar Y con el que podía jugar Horas y horas Con un ingrediente Y es que No tenía tarjeta de memoria De modo tal que Era hasta donde El lugar avanzar Así que el reto Era total y colosal Y me lo propuse Llegué a tener Un dominio Bastante bueno De este juego Vamos a avanzar Un poco más Para conocer Algunos de sus particularidades Y quedé prendado Quedé realmente Enganchado Con la propuesta Del juego Con la acción Con la dificultad De modo que Cuando retorné A Bogotá A mi ciudad Quedé con mucha ilusión De hacerme A una consola Playstation Y este fue El primer juego De muchos Que por fortuna Logré jugar En dicha consola Pero por supuesto El primero Marca diferencia Y así pasó Con Clono A Juego encantador Que me trajo Enormes Hidratos Momentos ¿Por qué no Compartirlo acá En este espacio? Bueno Muchísimas gracias A todos Y nos estaremos viendo Este es un video corto Porque En breve En instantes Voy a estar Ya en mi canal De Twitch Con un maratón Por una buena causa Así que Los espero También ahí Porque nos vamos De jornada Larga Soy el Dr. Karan 8K Aquí en Backstage Con Clono A La Puerta Phantomal Titulazo De Nanco En 1997 Y me despido Con la frase Que siempre caracteriza Mis espacios No lo olviden Porque la vida Es Juego Hasta la próxima Mis amigos